El actor Luke Perry, conocido por su papel de Dylan McKay, en la serie Beverly Hills 90.210, sufrió un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado en Los Ángeles, California. De acuerdo con el portal TMZ, los paramédicos respondieron a una llamada de la casa del intérprete, ubicada en Sherman Oaks alrededor de las 9 y 40 de la mañana horas del miércoles. El drama regresa. Beverly Hills 90210 revive con su elenco original y servicios de emergencia trasladaron a Perry a un hospital cercano y hasta el momento se desconocen los detalles de su estado de salud. El incidente ocurrió el mismo día que la cadena. Fox anunció el regreso, Beverly Hills 90210, una de las series más populares de los años 90, con su elenco original. Luke, quien ahora interpreta a Fred Andrews, padre de Archie en la serie Riverdale, actualmente filmaba episodios en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!